La jornada en Santiago de Cuba reverenciará a maestros de las artes visuales como el escultor Huarionex Ferrer y al pintor Miguel Ángel Botalín. También a cultores de la poesía como Jesús Coscauce llamado El Quijote Negro. Esta jornada también rendirá homenajes a la Universidad de Oriente por sus 75 años. Precisamente en esta alta casa de estudios se desarrollará el posgrado internacional hacia un liderazgo y gestión educativa de éxito. Experiencias en Cuba. La jornada por el día de la cultura cubana encuentra siempre agenda completa en Santiago de Cuba. Del 10 al 20 de octubre todas las instituciones y consejos del territorio tienen propuestas que trascenderán desde la investigación, lo artístico y el intercambio. La jornada por el día de la cultura cubana en Santiago de Cuba tiene varias motivaciones además de las motivaciones nacionales. Está el reconocer los 75 años de la Universidad de Oriente, nuestra casa de altos estudios en la región oriental y principalmente en nuestra ciudad que ha mantenido durante todo ese tiempo un estrecho vínculo con la cultura santiaguera. También reconoceremos al grupo de teatro gestos en su 30 aniversario. Estaremos celebrando los 55 años de la Escuela Comunitaria Lauro Fuente. Recordaremos el 15º aniversario del fallecimiento del destacado poeta Jesús Coscauce y los 80 cumpleaños de la doctora Daisy Cueva. La filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Santiago de Cuba ha diseñado un programa de actividades en la jornada de la cultura cubana justo para reconocer el talento de los creadores artesanos y artistas y también de las artes visuales y aplicadas en nuestra ciudad. Bueno, las galerías, en este caso la Galería Oriente y la Galería 1927 del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Santiago de Cuba está trabajando en conjunto con la UNIAC en nuestra ciudad y también con el Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Vincula la programación cultural con el trabajo de la ciencia y se pondrán en varios eventos de manifiesto las investigaciones socioculturales que tributan al sistema de la cultura. Tendremos el evento de investigación PRAPPUI en los días 17 y 18. Tendremos también en la biblioteca el VIRACAPE también una serie de conferencias y eventos teóricos vinculados con la Sociedad Cultural José Martí, la Universidad Oriente, la Unión de Historiadores y la propia biblioteca provincial. Carlos Hernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.